La música urbana sigue avanzando y él forma parte de este movimiento. Está con nosotros Black Alex. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Alex, ¿a qué edad empiezas a hacer música? Desde el 2009. Desde el 2009. ¿Cómo comenzaste? ¿Solo o empezaste haciendo dúo con otra persona? En realidad, tengo un primo. Le dicen el flow suave, lo conocen así. Espera, espera. ¿Cómo le dicen? El flow suave. Este lenguaje urbano. Ajá. ¿Qué pasó? Entonces, a mí me gusta bailar. A mí me empezó la música porque a mí me gustaba bailar. Entonces, él me dice a mí, oye, pero tú cantas heavy porque él me escucha improvisando un día. Yo le dije, nada, pues está bien, entonces. Y entonces, en pocas palabras, te dijo, deja de ser bailarín mejor y ponte a cantar. Sí, me dijo que yo tenía más talento en la música que en el baile. Sí, hiciste caso a tu primo. Entonces, en parte, él es responsable de la responsabilidad que tienes ahora como cantante de música urbana. Sí, sí. También le debo la gracia de donde estoy, que me ha ayudado a mejorar un poco lo mío. Sí. A mi primo Blake, el jefe de la aldea. Oye, 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 otro nombre. Blake es jefe de la aldea. No puedo con este lenguaje. ¿Qué nos traes ahora? Aquí veo que tienes una producción con el tema Full Defectivo. Sí, ese es el tema que estamos promocionando. Full Defectivo se llama el tema. En serio, en serio, Full Defectivo. Full Defectivo. ¿Lo quieres comprobar? ¡Oh! Hay que revise el baúl. Oh, pero viene fuerte y agresivo él. Entonces, nada, vamos a invitarte a que vayas al escenario. Bien, ¿te parece? ¿Para qué cantes? Claro. Con el tema Full Defectivo. Sí. Bueno, entonces, que venga y recibimos la buena música de Black, Alex. Esto es para los tigres que quieren hacerte un malo coro. Andan sin ni uno y con la ropa preta. Ando en la calle, los bolsillos paridos. Full Defectivo. Revisa el baúl. Full Defectivo. La mujer es bacana, yo me la vacío. Ando en la calle, los bolsillos paridos. Full Defectivo. Revisa el baúl. Full Defectivo. La mujer es bacana, yo me la vacío. Calle. Full Defectivo. Full Defectivo. Calle. Full Defectivo. Full Defectivo. Calle. Full Defectivo. Full Defectivo. Full Defectivo. En la calle estoy dándola para, mírame bien que yo tengo top. Muchos dicen que se la buscan y no se buscan como lo hago yo. Tu jeba se puso pa' mí, porque yo le doy el contor. Si quieres, me ponte pa' mí, que aquí los problemas los doy dando yo. Yo me busco atento a mis belgas. En la calle no hay quien me detenga. El que quiera problema, dile que se venga, que son negro mate. Yo soy negro perla. Mami no le hagas coro, son poltero. Se pegan al coro, son poltero. Tírale fotos, son poltero. Que quieren llegarte pero sin dinero. Mami no le hagas coro, son poltero. Se pegan al coro, son poltero. Tírale fotos, que quieren llegarte pero sin dinero Ando en la calle, los bolsillos paridos Revisa el baúl, la mujer es bacana, yo me la vacilo Ando en la calle, los bolsillos paridos Revisa el baúl, la mujer es bacana, yo me la vacilo Calle, calle, calle Cero coro con palomo, con los bolsillos rotos Lo que te gano en un mes, en un día yo lo exploto Aunque traigas todo tu combo, no puedes con nosotros Porque andamos en una nube, como Cacarose Yo tu facturo, te mando por un tubo Para igual yo te desplumo, tú no sube donde subo Por más que esfuerzo, mi bolsillo no lo sumo Y mi cartera pesa más que un luchador de zumo Yo soy el de la pasta Y todas las mujeres, muchachas En mi bloque nadie se pasa Hoy yo mismo le quemo la pata Hoy yo mismo, hoy yo mismo, hoy yo mismo, hoy yo mismo Le quemo la pata Hoy yo mismo, hoy yo mismo, hoy yo mismo Le quemo la pata Ando en la calle, los bolsillos paridos Revisa el baúl, la mujer es bacana, yo me la vacilo En la calle, los bolsillos paridos 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 Revisa el baúl, la mujer es bacana, yo me la vacilo La calle, los bolsillos paridos Un efectivo, un efectivo La calle, los bolsillos paridos Un efectivo Black Alex, los compinches El Or, el superior produciendo New Style Productions HD DJ Caner el jefe Los Montros del Cibao Bichardo Music La gente fuerte HK1 Motor Sport Mario Bonilla El Blosu El duelo